Apu Nahasamepimapetilon es uno de los personajes más queridos y emblemáticos que pueblan la ciudad de Springfield. O debería decir, era uno de los personajes más queridos y emblemáticos, ya que acaba de ser sustraído de la serie, incluso con el aval del mismísimo Matt Groening. La razón? Bueno, un comediante indioamericano llamado Harry Kondabolu inició la polémica en Twitter, hablando de que Apu no es simplemente un chiste políticamente incorrecto, sino que se trata de un estereotipo negativo acerca de los inmigrantes de la India en los Estados Unidos. Esto fue secundado y avalado por un grupo de gente que pulula principalmente en Twitter y en redes sociales, llamados Social Justice Warriors, o en español, Guerreros de la Justicia Social, Progress, Millennial, Social Justice Warriors, o sea, en resumidas cuentas, unos subnormales imbéciles. ¿Y quiénes son los Social Justice Warriors? Que la barba no los engaña, amigos, no se trata de viejos sabios, sino de niños que tienen más barba que experiencia en la vida. Menos calle que Venecia y el carácter de un bebé que no conoce más del mundo, más allá de las cuatro paredes acolchonaditas de su corralito. Esta raza de ofendidos del nuevo milenio prueban una vez más ser el cáncer que hizo metástasis en la cultura popular actual, talando cuanta cosa se les cruce por el camino que les resulte ofensiva o estereotipadora o poco representativa. Lo de la representación va, por supuesto, relacionado con las minorías y determinados sectores de la sociedad. De cualquier modo, las cosas como son y hay que ser realistas. Los Simpsons dejaron de ser los Simpsons hace muchos años. Todo lo que era el contexto de la serie de televisión y de sus personajes y justamente de sus estereotipos han perdido el contexto porque pasaron un montón de años. El abuelo Simpsons ya no tiene sentido, hoy en el año 2018, presentarlo como un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial porque pasó hace muchísisísimo tiempo. El abuelo Simpsons tendría que ser a esta altura un excombatiente de Vietnam. Está más cerca, digamos, de la Guerra de Vietnam que de la Segunda Guerra Mundial. Y asimismo, el director Skinner ya no tiene sentido presentarlo como un veterano de la Guerra de Vietnam como era el estereotipo de su personaje al comienzo de la serie, en sus primeras temporadas, con chistes inolvidables al respecto. Y es que es cierto, todos los personajes que ponen Springfield son estereotipos exagerados y ridículos de determinados sectores de la sociedad, determinados personajes, arquetipos o estereotipos de la sociedad y no tiene nada malo porque de eso se trata los Simpsons. Es una crítica social. No es para burlarse de esa gente. Es para mostrar lo peor de la sociedad. También nos muestra lo peor de la clase rural concleto, que es un analfabeto que tiene 25 hijos, o Tony el Gordo, que son los italoamericanos mafiosos, o Luigi, que es el italoamericano pero que tiene su restaurante de pizza. ¡Eh, me cuesta la pizza! Hay que deshacernos de todos ellos también, de Willy el escocés. Pero no, a los progres les molesta Apu, porque es una representación negativa que estereotipa las cosas malas de los inmigrantes de la India a los Estados Unidos. Y peor aún, su voz está interpretada por un americano blanco, el gran actor Hank Azaria, un capo de la comedia en los Estados Unidos, quien hace también la voz de Moe. También hay otra realidad. El personaje de Apu no es que lo vamos a extrañar por el hecho de que, bueno, a partir de ahora, en los capítulos nuevos que seguimos viendo, no, no, no. El fan, fan, fan de los Simpsons le chupa un huevo a las temporadas actuales. Entonces, por eso, vamos a dividir las cosas y decir las cosas como son. Nadie se está ofendiendo por el hecho de, ¡ay, me tocaron a Apu! Ahora lo voy a extrañar en todos los capítulos nuevos que vea. Porque no veo, no estoy al día con los Simpsons, porque veo algún capítulo de los nuevos esporádicamente si lo engancho, o veo por ahí los inicios de temporada. Pero la verdad que no me muero. No es como a padre de familia que dice que todos los domingos a la noche estoy pendiente del capítulo nuevo de Family Guy. ¿Por qué? Porque mantiene cierta calidad. Los Simpsons no. Se fueron a la mierda hace muchísimos años. Por eso ya no tenemos a la profesora Cravapple y nadie la extraña. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a quedar con las interpretaciones que tuvieron durante la época dorada y sus buenas temporadas. Los buenos capítulos de Apu no nos los roba nadie, loco. Apu no nos los quita nadie. Porque es un personaje inolvidable para los fans de los Simpsons. Nadie nos va a quitar jamás todos esos chistes, todas esas situaciones, la boda con Manjulas, todo, todo, la vida de Apu, el personaje de Apu. No nos los van a quitar nunca, por más que los saquen de estas últimas temporadas. Había otro, quizás, estereotipo americano. Hace un par de años mataron al papá de Krusty, al rabino, al rabino como se llama, a Krustovsky. Lo mataron también. Nadie dijo que era porque un estereotipo... Ni se murió el actor tampoco, como fue el caso de la profesora, de la señora Cravapple. O cuando fue entonces, en su momento, el caso de Lionel Hutz o Troy McClure, que estaban... La voz era este muchacho, Phil Hartman, que falleció también. Simplemente quitan al personaje cuando muere el actor. Acá no, Hank Azari está bárbaro y va a seguir haciendo de Moe. Apu. Pero a lo que voy es que lo bueno de los Simpsons, lo inolvidable de los Simpsons y entre todos sus personajes, el personaje y la participación de Apu, no nos la van a quitar nunca. Toda esta raza de gente que tiene mucho marco ancho en sus lentes, pero parece que se olvidaron los cristales. Porque Apu dista muchísimo de ser un estereotipo negativo de un indio americano. Él es recibido del Caltech, primero y principal, tecnológico de Calcuta. Llegó a América como inmigrante ilegal, sí, pero a fuerza de mérito, una palabra que les duele mucho, él tuvo su negocio propio, terminó siendo un padre de familia con ocho hijos, octuples, y en un momento de la serie se trata el tema de lo de la inmigración y él se rompe el orto y consigue la ciudadanía americana para poder seguir trabajando en el país que él ama y por el cual él quiso irse a vivir, porque era un país libre donde podía vivir, trabajar y cobrar lo que se le dé la gana. Tal vez es eso lo que les molesta tanto a estos progres, que no sea simplemente una víctima del imperialismo nazi de los Estados Unidos. Eso les molesta, que sea un tipo que a fuerza de laburo y de trabajo duro salió adelante en un país como los Estados Unidos con todas las de la ley. Eso es lo que les molesta. Esta gente busca destruir todo lo que amamos nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los consumidores. Porque estos ofendiditos de redes sociales les tengo una novedad, se quejan mucho, pero consumen poco. Poco y nada. Así que amigos, no le pidan lógica a los Social Justice Warriors porque se les subió la leche de soja al cerebro y tienen un pedo líquido. Leche de soja que toman en frasco, por cierto. Yo quiero saber qué opinan ustedes, así que por favor dejen acá abajo en los comentarios, no se vayan sin darle un like y los invito a todos a que se suscriban a Protocultura para que vean más videos, nuestros programas en directo dedicado al mundo del cine, de las series y de los videojuegos y esta llamada, esta cosa llamada cultura pop, como se le dice ahora, que bueno, friqueadas, friqueadas y nerdeadas. Mi nombre es Pablo y nos vemos la próxima. Que la fuerza los acompañe. Chao. ¡Oh! Debes pensar que soy un monstruo. Sí, realmente lo piensas, pero hace tiempos que aprendí a tolerar a otros en vez de obligarlos a pensar como yo. Puedes influenciar a la gente sin estar acosándolos. Es como dice Paul, vive y deja vivir. Era vive y deja morir. La mayoría aquí nacimos en Estados Unidos y no apreciamos este país, no como los inmigrantes como Apu. Y mientras nos dedicamos a embrutezarnos con alcohol, ellos conducen los taxis que nos llevan a casa, escriben las novelas que nos entretienen todos los días, entrenan a nuestros tigres y patean nuestros puntos extra. Estas personas son la amalgama que afianza todas las uniones de nuestra sociedad. Si aprobamos la propuesta 24, perderemos a muchos de los mejores norteamericanos. Cuando vayan a las urnas mañana, por favor voten no a la propuesta 24. No a la 24. No a la 24. No a la 24.